Hola, yo soy Kalinda y bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy con mi prof, mi maestro de telas, él es Luis James y les quiero contar que tiene él una academia aquí en Playa del Carmen que es como para formación de artistas es lo más completo que se pueden imaginar. Hay desde actuación, hay telas, hay danza, hay muchísimas cosas. Pero la razón por la que quería grabar un video con Luis es porque me he dado cuenta, muy observadora yo, que el mejor abdomen lo tienen los acróbatas, la neta. ¿Por qué? Porque es una friega. Porque es una friega y usas todo tu cuerpo. Entonces este calentamiento, bueno más bien, estos ejercicios son nuestro calentamiento de cuando tomamos clase de telas, no lo es todo, porque hacemos esto, más corremos, más... ¿Qué más hacemos? Hacemos lagartijas, hacemos, corremos, hacemos abdominales, usamos la tela también para calentar y después ya nos vamos a las figuras. Entonces en realidad si quieren un abdomen de acróbata, tendrían que tomar alguna clase de acrobacia, de telas, de aéreo, de aro, de algo. Pero creo que es un buen comienzo porque me he dado cuenta que en las rutinas de ejercicio tradicional, como que el abdomen lo dejan al último. ¿Has visto? Casi siempre que vas al gimnasio es como que pierna, pecho, brazo, no sé qué. Y como que abdomen ya cuando están bien cansados, así de que los últimos cinco minutos haz abdomen. Entonces por eso, según yo, no se termina de marcar bien el abdomen. Entonces vamos a hacer esta secuencia. Luis me la va a ir explicando. Yo le voy a ir copiando porque obviamente medio me la sé, pero medio no me la sé. Y les vamos diciendo de qué va. Y vamos allá. ¿No? Entonces vamos a darle. Bien. Vamos a empezar abajo con piernas dobladas, homóplatos van afuera del piso, brazos abiertos, la cabeza todo el tiempo arriba y sin jalar la cabeza, solamente sirve para detener. Vamos a ir arriba y abajo, vamos a hacer 10, después vamos a hacer 10 por lado y vamos a poner manos abajo de las pompis, postura y hacemos sube y baja 10 sin levantar la cadera y sin tocar el piso. Ok, ya estamos. ¿Listo? Vámonos, 7 y vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio y 1, 2, 3. Todo el tiempo tratando de que los homóplatos se queden fuera del piso. 7, 8, 9, 9, y cambio y manos abajo, postura todo el tiempo y subo y baja. Y 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Y relajamos. En la vida real nunca nos deja relajarnos, pero está bien, ustedes relájense. Una vez que terminamos de hacer esta pequeña rutina, esta rutina la van a repetir 3 veces. O sea, le das como que unos segunditos nada más para recuperar el aire y vuelves a hacer la misma. Regularmente tienes entre 15, 20, 25 segundos como para relajar y después continúa. Ok. Tratando de que no sea de un minuto, dos minutos, porque si no ya es demasiado tedioso. O sea, no te vas a hacer un licuado y regresas. No, jamás. Le metes. Ok. Sí, vámonos a la segunda. Sí, la segunda vamos a hacer cunitas, 10, bisagras, 10, mano, codo a la rodilla, hacemos 10, cambio, 10, y terminamos con 20 segundos en postura. Ok. ¿Sale? Sí. Lista. Siete, vámonos. Y uno, dos, tres. Es bien importante que los brazos todo el tiempo estén atrás de las orejas y aprieto mi postura. Nueve. Y cambio, bisagras. Y rodillas juntas todo el tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y sostengo, cambio, y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo el tiempo el codo pegado. Siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Posturas. Todo el tiempo aprieto abdomen, fuera los homoplatos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Descansamos. Relajamos. Parece que no, pero ahorita ya estoy cansada. Se empieza a sentir que quema el abdomen. Sí, sí, se siente sabroso. Entonces, este también se repite tres veces. Esta la repetimos otras tres. Ok. O sea, bueno, otras dos. Un buen tip que he visto que sucede en las clases es escoger una súper buena música. ¿No? Porque entonces como que te adentras, te pones a contar y es un buen momento. Es una buena motivación. Exacto. Una buena motivación. Bien, vamos a la tercera. La tercera vamos a estar boca abajo. Todo el tiempo voy a apretar postura. Los hombros empujamos desde los hombros. Que no se quede abajo. Empujo desde los hombros. Apreto mi postura. Vamos a llevar rodillas al codo diez. ¿Al mismo o cruzado? Vamos a hacerlo al mismo, al mismo codo. Hacemos diez. Cuando termino, voy a bajar. Vamos a hacer diez dobles. Esto es uno, dos, tres, cuatro. Así diez dobles. Cuando termino, volteo boca arriba y vamos a ir a cinco plegados. Cuando termino, descanso. Ok. ¿Sale? Estoy listo. Estoy listo. ¿Lista? Sí. Puro power. Lista. Cinco, seis, siete. Y empujo. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Y bajo. Doble. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Y baje. Cinco, seis, siete. Vámonos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y descanso. Se podría decir que estoy como a tres años de que me salgan bien esos plegados. Los plegados son de los más complejitos. Cabe mencionar que si ustedes tienen en su casa un mat de yoga, una toalla que quieran doblar, una sábana, algo, algún tipo de soporte para la espalda baja, adelante. Sí, hay muchas personas que luego, aunque tengan muy bien la postura, hay veces que necesitan algo de abajo porque sí el hueso luego sale demasiado. Pero también es bien importante que la postura esté al principio bien, desde un principio, para que no les suceda un dolor en la espalda baja. El abdomen es el centro de todo. Y el abdomen es el que les va a proteger todo, relativamente. Entonces, cuando bajo a la cunita, si al momento que yo no tengo bien mi postura, arqueo la espalda, o sea, estoy aquí, este está mal, la espalda hace un arqueo y entonces toda la fuerza viene de la espalda baja y del abdomen. Si yo de ahí empiezo a hacer mis cunitas o mi postura o lo que sea, cualquier ejercicio, mi espalda baja sufre y entonces me puedo lastimar. Aprietan el abdomen, empujo mi postura y de ahí de la postura es donde empiezo a trabajar, ya sean los plegados o los cruzados, pero todo el tiempo trabajar la postura. Esta es la base de todo, la postura. Desde el parado de manos, que es la base de toda acrobacia, ese es tu centro. Y de ahí van a salir todos los movimientos de acrobacia, en piso, aéreo, de todo. Ok, y entonces ya terminamos o nos aventamos unos de pareja, de los de así. Ándale, sí nos aventamos unos de pareja. Es que esos están muy buenos. Estos tres que acabamos de mencionar, estas tres series las vamos a repetir tres veces. Ok. ¿Sale? Esas las repiten tres veces. Estas series las pueden hacer una o dos veces, dependiendo también el aguante. De qué tanto aguantes tú. Dependiendo del aguante. Y tu víctima, o sea, tu pareja. Entonces, vamos a hacer diez círculos al lado derecho y diez círculos a la izquierda. Todo esto también es en postura. Estira tus piernas, Kali. Van a poner atrás los brazos, ya sea que los pongan atrás de las orejas, abajo o en la nuca. Como ustedes quieran, pero todo el tiempo apretando mi postura. Ok. Vamos a hacer diez círculos a un lado, diez al otro. Y, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y descanso. Relajamos. Bien, de esta serie, ya sea que hagan una o dos series, dependiendo de cada quien. También va a depender también a veces mucho de la pareja en la que estemos. Si a veces, si al principio, ahora sí que al principio, redundantemente, acaban de empezar a hacer ejercicio, hay veces que no van a aguantar los diez giros hacia cada lado. Más, si tú ya estás con alguien, por ejemplo, si te toca alguien que es principiante, pero tú ya haces todos los diez círculos sin problema, la otra persona se va a detener. Entonces, nos va a afectar. Hay que siempre tratar de ponernos como con tu pareja ideal. Con alguien a la par, ¿no? Por llamarlo así. Y si estuvieras solo, medio, también lo puedes hacer. Si estuvieras solo, también lo puedes hacer. De hecho, si estás ahí y nada más piensas en que estás haciendo tus círculos, siempre apretando tu... Dibujando un círculo perfecto en el aire. Exacto. Haz de cuenta. Ok, pues súper, Luis. ¿Hay algo más que deben saber? Eh, siempre tratar de hidratarse. Todo el tiempo que ustedes estén haciendo el ejercicio, siempre vamos a perder demasiada agua. Entonces, siempre hay que tratar de hidratarse. Siempre enfocarse en lo que están haciendo. Eh, nunca se relajen antes de tiempo. Siempre que estoy haciendo mi ejercicio, hemos conocido personas o hasta nosotros mismos que nos ha pasado que estás haciendo el ejercicio y estás, no sé, ya estás en la tercera serie, ya estás cansado y todo. Y cuando terminas el ejercicio, se aflojan porque ya están muy cansados. Y ese momento en el que te aflojas es donde podemos causar lesiones. En la espalda baja, en el abdomen, en los hombros. Entonces, es bien importante que siempre estés concentrado y en focus de lo que estás haciendo. Siempre termina tu ejercicio. Si estás ahí, ya estás cansadísimo, te arde el abdomen, todo, 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 todo. No importa, date dos segundos para relajar. Y entonces, ahora sí me relajo, voy a un lado, descanso abdomen, voy del otro lado, relajo. Pero jamás te relajes antes de tiempo. Eso es bien importante. No se relajen, no se relajen, punto. Solo no se relajen, hasta que termino. Entonces, ejercicio abdominal, todo el mundo pónganse las pilas. Acuérdense que eran tres, 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 o sea, tres rondas, tres rondas, tres rondas. Y del último, los que puedan, la verdad. Y ya que si quieren entronarse muchísimo, estaría bueno que tomaran clases de aéreo, porque esa sería una buena solución. Y abdomen se puede hacer todos los días, ¿no? Exactamente. Sí, el abdomen lo puedes trabajar todos los días. Siempre es importante tampoco excederse, para que no vayas a llegar a quemar el abdomen, como cualquier tipo de músculo, porque es de lo más, es tu centro. Entonces, una vez quemado, ya es muy difícil moverte todo el día. Saludando a todo el mundo así. Pues gracias, Luis. No, gracias a ti por invitarme. Sigan a Luis en sus redes sociales, ahí les voy a poner donde lo pueden encontrar. Y suscríbanse al canal y nos vemos en otro video. Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.